Prepara Gerardo Briego cierres regionales y municipales. El candidato del PAN hizo un llamado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a lograr un acuerdo para que PRI se comprometa a no robar urnas y no usar mapacheras. Villahermosa, Tabasco, 21 de junio. Al anunciar que se preparan cierres regionales y municipales de los candidatos del PAN a los cuales acudirá el abanderado a la gubernatura del Estado, Gerardo Briego Tapia, hizo un llamado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a lograr un acuerdo para que el PRI se comprometa a no robar urnas, no abrir mapacheras y no llevar acarreados en el día de la elección. Vamos a tener cierres regionales y cierres municipales, los cuales estamos sincronizando con los candidatos del PAN para asistir a todos los posibles. Hay 12 municipios donde traemos un escándalo muy positivo, muy constructivo y muchas sorpresas que podemos dar en los otros 5, dijo a medios de comunicación. En un recorrido casa por casa por las colonias Indeco y Villa Las Flores, acompañado de los candidatos a la Alcaldía de Centro, Gonzalo Fósil Pérez, y a la Diputación Federal por el Cuarto Distrito, Roberto Menchaca Burgos, el candidato PANista señaló que se requiere un acuerdo para que el PRI y el PRD se comprometan a no robar urnas y a no abrir mapacheras el día 1 de julio. Me encantaría que en ese acuerdo pusieran que en el día de la elección, el PRI se comprometan a no acarrear gente, y que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se compromete a deslindarse de los dueños que todo mundo dice que tienen los consejeros, indicó. Asimismo, expuso, se debe agregar que todas esas prácticas corruptas que ha tenido históricamente el PRI en Tabasco, se comprometan a no hacerlas. Me gustaría que el candidato del PRI retirara la tarjetita choca de las calles que es claramente una inducción al voto y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no hace nada. Y que el PRI se comprometa a bajar todos esos espectaculares que cuestan 50 mil pesos cada uno y los tienen desde hace 6 meses, un día antes de la elección, o que nos muestren la factura de cuánto se han gastado que son millones de pesos, indicó. Priego Tapia destacó que solo llamar a tener un día de la elección limpio es muy importante, pero no es suficiente, si realmente quieren hacer una convocatoria positiva, le digo al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que llame a erradicar todas esas prácticas corruptas, que se comprometan públicamente a no hacerlas, que expulsen de sus equipos de campaña a todos esos mapaches electorales que tienen. Si le incluyen todos estos detalles muy importantes, entonces firmamos cualquier documento, puntualizó.